Es una gran falta de respeto, el hecho de que gente se viene desde afuera, se burlan de nosotros. El actuar del periodista Pepi Llorigel, tras recibir las dos dosis de la vacuna en contra del padecimiento mundial, lo han puesto en el ojo del huracán. Este comunicador fue señalado muy fuerte, tras haber acudido a Miami, Florida, para poder recibir este antídoto y después presumirlo a los cuatro vientos a través de redes sociales. Aquí en Miami, me pidieron ni la vez nada, aquí ando, mire, camine, camine. Pero ahora, en esta segunda aplicación, sí se le podrían generar grandes consecuencias, y esto lo dio a conocer el alcalde de la ciudad norteamericana, Francis Suárez. Y eso es algo que insulta en realidad a los residentes de nuestra comunidad. El funcionario público de Estados Unidos comentó que la actitud y acción de Pepi Llorigel, para ellos, fue una falta de respeto, algo totalmente nulo de moralidad, hacia la ley norteamericana y los residentes de esta ciudad, quienes él asegura, debieron de recibir la vacuna antes que Pepillo. El alcalde de Miami reprobó completamente la actitud de Pepillo, ya que mencionó, se debe garantizar y privilegiar el derecho de los residentes norteamericanos. Es una gran falta de respeto, el hecho de que gente se viene desde afuera, se burlan de nosotros. Recordemos que hace aproximadamente casi un mes, Juan José Llorigel, mejor conocido como Pepillo Llorigel, presumió en redes sociales que viajó a la ciudad de Miami para recibir la primera dosis de esta vacuna. Pero ahora, a través de sus cuentas, Pepillo subió un video donde, entre risas, presume que obtuvo la segunda aplicación de este medicamento. Ambos anuncios del periodista lo han hecho acreedor, de miles y miles de críticas, no solo de personas que viven en México y en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Según lo que mencionó Francis Suárez, el caso de Pepillo Llorigel se pondrá bajo investigación, para que así puedan aplicarle una sanción. Recordando otros casos polémicos, como cuando dos jóvenes se disfrazaron de adultos mayores, para poder obtener la vacuna. Hasta gente disfrazándose como personas mayores para también tratar de recibir la vacuna, es algo que es inconsciente. El Departamento de Salud de Florida sí se ha pronunciado al respecto, sobre los no residentes que ya recibieron la primera dosis de la vacuna. Destacando que si ellos fueron vacunados antes del 21 de enero, sí podrían obtener la segunda dosis. El caso de Juan José Llorigel es totalmente diferente, porque él obtuvo el medicamento el pasado 23 de enero. La primera aplicación que generó Pepillo, generó cientos y cientos de comentarios negativos, donde se reprobaba el comportamiento del periodista, no solamente por viajar en estos tiempos, sino por viajar y aplicarse una vacuna, a la cual él no tenía derecho, pues él obviamente no es residente de Estados Unidos. Algo que es inconsciente y moral. A través de medios de comunicación internacionales, empezaron a debatir esta situación, y en algunos casos hasta mencionaron, que es bastante probable que le quiten para siempre la visa a Pepillo. Con esto, él no podría ingresar nuevamente al país norteamericano. Después de que se publicó la primera fotografía, Pepillo Origel quiso dar una explicación, y a través del programa hoy mencionó, Yo lo compartí en redes sociales porque en primer lugar estaba muy emocionado, porque mucha gente no se atreve, y no quieren recibir la vacuna. Pues para que vean que yo sí, no sé, me emocioné muchísimo, y la verdad, no sé, no hubiera subido nada. Era sin ninguna mala intención. Todo cambió en esta segunda ocasión, ahora Pepillo Origel lo presumió, nos lo restregó en la cara, burlándose en un video, que él sin ningún problema logró recibir la segunda dosis, lo cual dejó nada contentos a los internautas. Como si nada estuviera pasando, él todavía se atreve a mencionar, que andará paseándose por Miami, porque ni visa le habían pedido. Es por esta razón que a mí me interesa saber muchísimo tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube, dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día, por favor, cuídate mucho. Nos vemos muy pronto. Bye.